Tres cosas quiero para Torreón. Que la Federación nos regrese más dinero del que se lleva al DF. Que las mujeres y los niños seamos respetados. Y el que no lo haga, que se pudra en la cárcel. Que toda mujer sola o que trabaje, tenga acceso a dejar sus hijos en guarderías dignas. Lucrecia Martínez, diputada de sexto distrito. ¿A tu confianza? ¿A mi quecha?